Hola chicos, pura vida, un gusto estar nuevamente por acá Estamos en misión 8, imposible Esto va a estar complicado, pero llevamos gente de bastante nivel De hecho todos son de mayor nivel que yo Vamos a ver que tal nos da Ya estamos en los terminios, no me recuerdo Vamos a caer por acá Voy a tirar una chiquita por aquí de una vez Vamos a ver, bien, tenemos un mochilito Necesito un vigía Necesito apoyo aéreo Cargador vacío Joder, ya empezamos No he empezado ya, le vienen por mí Tome cochinada Yish, voló ese mal, me lo he dicho Aparta No sé qué dijo, pero tranquilo No sé qué estás diciendo No sé qué estás diciendo Pero supongo que es que se está quejando por el... Bit, no es un caso a este Seguramente se está quejando porque lo mató el... El mortero En todo caso Vamos a ver Creo que esto se puede solucionar en social Esto aquí Silenciar Silenciar Joder Fuera, fuera Pero de nada más Silenciar un par de... Uy, uy Sinfiro, sinfiro, sinfiro Todos los fallé Vamos a ir por allá Vamos a ir por aquí Y vamos a reventarles de acá Tranquilos, tranquilos, tranquilos Venga, a ver No, no Dispare, 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 dispare No he... Qué asco de cosa No disparo nunca Nada hizo esa cochinada Estoy intentando a ver si consigo unas muestras por aquí Me dejaste en paso No, me dejaste en paso Me estoy enojando Aquí tengo una muestrica Necesito muchas muestras Solicito el refuerzo Última recarga A ver Creo que está ya muerto la cochinada Joder Solicito el refuerzo ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Fuera Muestra rara recogida Muestra recogida Solicito el arma de apoyo Recogen, recogen, recogen armas Recogen todo lo que tengan que recoger Todas las muestras que necesitamos Recogen absolutamente todo Solicito ataque orbital Pesado Al oeste 100 metros No hay lo reí Si no soy yo el que lo reí Yo no sé por qué esta gente no Le da como pereza reír a la gente Solicito equipamiento de objetivo Necesito equipamiento de objetivo Necesito un vigía Dispare Cerro no para allá Ok, me estoy enojando Usted va a sentir el ácido Porque ya no nos ve Que porquería Pero ¡Qué asco! Realmente llegó así Y me destruyó mi Bueno, yo no sé ¿Qué estás haciendo aquí? Ese man ya deberíamos de ir con nosotros Ese man ya deberíamos de ir con nosotros ¡Qué asco! ¡Qué asco! Hay un montón de bichos Que hay aquí que ¡Enviando a un águila! Necesito apoyo aéreo ¡Apoyo orbital! ¡Enemigo derribado, baby! ¡No sé dónde es eso, pero Esta gente debería tener Bastantes muestras Se supone que en los míos Casi siempre hay muestras ¿Y este arma qué? ¡Uy, uy, uy! ¿Este arma qué? ¿Es un arma pesada o es un arma...? ¡Uy! ¡Es un arma normal! ¡Eruptor se llama! ¡Uy! ¡Lanza como una especie de... 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 ¡Puta! ¡Como una especie de... Misiles! Pero es solo uno Es el problema Lanza solo uno Y luego cambia Necesito apoyo aéreo Ok ¿Qué pensó? Ya me luché Según usted Caíse Cargador vacío Última recarga Necesito un ataque orbital Enviando un águila Cargador vacío ¡Qué lindo disparo! Vamos a necesitar con ellos No tengo munición No tengo nada ¡Solicito suministro! ¡Suministro! Esa Lesar ¡Ey Also ¡S Lady No tengo nada Pero no No tengo lo internation no Más Las No 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 Y esto, ¿qué? Aquí, 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 y... Pendeja Vamos, ¿verdad? Esta cochina, gracias Me está gustando, me está gustando mucho ese erupter Me está gustando mucho Es que vamos con muestras como si no hubiera mañana O sea, te está recabando muestras como unos locos, de verdad Objetivo localizado al noreste Vamos, directo al radar de la situación de radar Tranquilo, papu, tranquilo ¡Túnel derrotado, paquete! ¡Paquete obtenido! Eso fue para que no llamen a nadie prácticamente Porque tienen la maña De que empiezan a llamar bichos Y no sale rentable Que se metan todos los bichos aquí en un momento Joder, que todo el mundo de... Yo no sé No esperan nada Van a saco por todo Y un solo Voy, voy, voy 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 Directo por este Y una vez Este pequeño y hermoso diamante Que va por aquí Voy a dar este por aquí Porque ya Deben de estar ahora Avanzada de bichos a la vista Prepárense para exterminarlos Solicito refuerzos Necesito apoyo aéreo Uy, que montón de maestras Que hermosura Que hermosura Que hermosura Que bello Que montón de maestras Uy, aquí hay más No hay más Necesito Bueno, bueno Vamos a ir a ayudar a ellos Vamos a ir a ayudarlos Porque Bueno, aunque no creo que ocupen ayuda Pero no importa Vamos a ir a ayudarlos Ya que Somos un equipo No como el de De morado Que se va solo Ya llegué hermanos Tranquilo Aquí estoy yo Para ayudar Necesito apoyo aéreo Tranquilo 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 Yo me encargo Vamos a ir saliendo otro nido ¿Puede el nido que falta o qué? Esta cochina no estaba muerta Ya Vamos a intentar salir de aquí Primero lo primero No No Recargando ¿Qué me está pasando? ¿Qué es esto? Estoy bugeado No puede ser Voy a sacar de recargar tu arma Ok Necesito armamento avanzado Me bugeé Recargando Lo logré No sé qué carajo Acaba de pasar Pero Paso Necesito Necesito un vigía ¡Comen esto! ¡Comen esto! ¡Solicito el refuerzo! ¡Sin municiones! ¡Solicitud aprobada! Enviando refuerzos ¡Joder! ¡Solicito un vigía! Voy a ver esto por ahí Voy a ver cómo hago Porque necesito Necesito Municiones Necesito asiento de municiones Para la arma pequeña Porque Esta es muy chiva El problema es Que muy larda Muy larda Y no es lo que Lo que yo ando buscando Malizando ¡Baliza de Jun Frage 3500! ¡Joder! Y... ¡Empiando un águila! ¡Empiando! ¡Iff! ¿Qué sapo? ¿Por qué me tiró esa porquería ahí? Apenas un minichance, no sé si eso fue intencional o fue... ...este... por pura... o sea, sin intención. Ay, ahí se me listo, gracias. ¡Cargando! ¡Mueran! Vamos a tirarles esto, a ver si acá te dejan de morir tanto, porque ya es mucho. ¡Necesito un vigía! ¡Cargando el vacío! ¡Recargando! Lo siento. Quedan 20 minutos para la misión. Si le pudiera disparar... ¡Vamos a negarlo! ¡Cuidado! Va a morir esa maga de G3, va a ver. Yo lo estoy viendo ya muerto. Lo siento, su mortero tiene bastante vida. Lo siento. Lo siento. Joder. Ya voy con los prestares aquí, ya voy puros seco chino. No quiero... ¿Qué te dijiste? Bien. Bien, 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 bien. Rápida. ¡Solicito a tu ministro! ¡Cesado! ¡Alto, mamá! ¡Cesado, mamá! ¡Cesado, mamá! ¡Cesado, mamá! ¡Cesado, mamá! ¡Cesado, mamá! ¡Ahíba! Sígueme por favor por aquí. Que por acá? Hay cositas... Acá... Estos pendejos no me van a seguir Y aquí está esta madre G3 vení Eso A mi no es tema de Llema Bien, G3, bien Aquí faltan cosas No se ha ido el diamante Así que aquí faltan cosas Aquí faltan cosas No se ha ido el bendito diamante Bueno, ahí no se va a tener que quedar ahí Necesito apoyo aéreo Joder, 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 joder Necesito apoyo aéreo Paquete obtenido Este sí Esto es la verdad Si que esto lo he botado El resto si tengo que ir con ellos Ok Que no muestro Casi la dejo Pero no Y aquí hay otra cosa Vas a ver esto por ahí Esto está acá de perder 10 muestras De un solo abrazo Les gusta el sabor de la libertad Joder, ¿en dónde está ese? Esto tiene que ser Sí Aquí tienen que ver muestras Bien, ahora recupero pendejo Pero la muestra de aquí Ah bueno Ah bueno Bien, supercréditos Perfecto Solo eso ya estoy contento Bueno, 20 supercréditos que tenemos ya Perfecto A ver si vamos para Bueno, entonces no veo más cosas Pero como van a haber muerto tantos veces Voy para allá Joder Se me agoguea este arma Pero yo sé como quitarlo Así que estamos bien Recargando Pueden proceder a la extracción cuando quieran Sírvanse una taza De libertad Necesito un vigía Necesito un pollo aéreo A parte de la parte de la parte de la ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? Acaba de pasar Ok ¿Qué carajos? Voy a morir con todas las muestras Abandonaron nuestra misión y nuestra causa La ejecución era la única opción Que asco No sé qué me pasó Pero me hicieron Pero No Joda El peor bug Que me ha pasado alguna vez En este juego ¿Y las muestras? Para nada Tanto esfuerzo No Los muestras quedaron Hasta allá No, no Ya no hay chance La gente no va a querer Joder En nombre de la libertad Qué cólera Si tan solo yo pudiera llegar hasta allá De devolverme Pero es que esta gente no me va a dar chance Como me puedo buggear esa cochinada así De verdad Quedan dos minutos para la misión Aquí Cargador vacío Necesito la espalda Enviando un ala Entiendo un ala Muy bien Muy bien Estoy buscando y buscando muestras No, no, nada Necesito apoyo aéreo Ya lo hicimos de verdad Pero no muestro Solicito una extracción No, es que solicitaron una extracción ya Y llevamos bastantes muestras Sin embargo Y pues ¿Qué te diré? Joder Las muestras que yo tenía ahí Se perdieron De colerón ¿Por qué? ¿Por qué? Y quién sabe Para que lleguemos a la cosa esa A ver si llegamos Además voy a tirar uno a estos ¿Por qué? Nunca sabe No sé quién está Recoge muestras Pero es que bueno Porque ese es mi trabajo Pero Bueno Eso es lo que yo hago siempre Pero Sí Me buggearon Me buggeó este juego No sé qué pasó ahí Me hicieron Pero explotado Bueno Para que ya están Ya está Ya fue Ya fue Ya fue Ya fue Ya fue Tiempo estimado 20 segundos Como putas Hice eso Ay papa Tiempo estimado 10 segundos Me capa Aquí pelicano 1 Zona de extracción A la vista Eeeh Sí Te estamos Ah Ok Vamos a ver esto Por Por ahí Vamos Todos corran Ganadores Como tiene que ser Qué madre No de verdad Ese bug Me agüeó un poco Porque teníamos Todas las muestras Teníamos Bueno Teníamos muchas muestras Perdimos Un montón 10 muestras De no sé qué Solo son los únicos Recuerdo que eran 10 Creo que eran raras Y ha sido suave Las pérdimas Hacían ese bug Que me tiró volando Me hizo Pero reventado No sé Si me dio El Bicho ese Cargador Creo que se llama Que es como Una especie De tanque Corriendo No sé Si me dio Ese bicho O me dio Cañón Algunos dos Me hizo Reventado Me hizo Volar Es lo único Que sé Y no hice Nada Porque Yo iba a recoger Un montón De más Pero Ya no traje Ni una sola muestra De hecho Es de las peores Estadísticas Que tengo Si no me equivoco Vamos a ver No hice Absolutamente Nada Una muerte Bueno Solo eso Me hizo Una vez Nada más Bueno chicos Muchísimas gracias Por ver los videos Nos vemos En el siguiente Chau Chau